Yo no sé si pronuncian bien esto, muy bien, pero es como entonces sería esta palabra y es como adiós. Adiós. es como para acá, para allá, pero sin la segunda parte. A ver, nos despedimos en ruso. Entonces, como dicen, pues cada día es una oportunidad de aprender algo nuevo. Entonces hoy vamos a aprender dos palabras muy comunes en ruso. Entonces, primera palabra es Zdravstvite, es hola o hola, pero así bastante presencial. Zdravstvite. Zdravstvite. Muy buena pronunciación, una vez más. Zdravstvite. Eso. Y como hay un hola, hay un adiós, ¿no? Pues tenemos que despedirnos. Adiós en ruso suena así. Пока. Muy fácil. Пока. Пока. A todos. Muy buen alumno. Zdravstvite. Y... Пока. Paca. Gracias. Gracias, Iván. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima y consulten nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.